Música Eres el canto de las aves de mi amanecer Eres el canto de las aves de mi amanecer Eres el canto de las aves de mi amanecer Tú me amaste a mí con amor eterno, sí Es promesa, sal para mí vivir Sí, mi amor Jesús Eres el aroma de una flor para mí Jesús Eres la rosta de Sarón para mí Jesús Tú me amaste a mí con amor eterno, sí Tú me amaste a mí, sí Mi amor Jesús Eres el canto de las aves de mi amanecer Eres el canto de las aves de mi amanecer Eres el canto de las aves de mi amanecer Eres el canto de las aves de mi amanecer Tú me amaste a mí, sí Con amor eterno, sí Con amor eterno, sí Tus promesas son para mí Sí, mi amor Jesús Eres el canto de las aves de mi amanecer Tú me amaste a mí, sí Tú eres, tú eres, tú eres Tú me amaste a mí, sí Con amor eterno, sí Justamente la escasez para mí, sí, mi amor, Jesús Eres, eres el pan de vida, María Eres, eres la estrella que alumbra, tu sendero, mi Jesús Mucho más que a mí, un amor eterno, Señor Eres azul para mí, sí, mi amor, Jesús Eres, eres mi Señor y mi Rey, Jesús Eres mi esposo y yo digo que el Señor Jesús Tú me amaste a mí, un amor eterno, Señor Tus promesas son para mí, sí, mi amor, Jesús Sí, mi amor, Jesús